Yo creo que es aborrecible, yo creo que es una desfachatez de parte de la negrona churrosa esa que allá en California le cayó a golpe al viejito mexicano que vino a visitar a su familia en California un señor de 90, el maestro Carlos Jaime Cabrera una negrona churrosa ahí, si negrona porque no la puedo respetar si tú eres una muchacha negra y tú golpeas a un señor de 92 años que viene de México a ver a su familia, a sus hijos, a su nieto, a quien sea, a su hermano, a su amigo tú eres una negrona churrosa, tú no eres otra cosa yo creo que eso es detestable, eso da asco, de verdad que sí también creo que da asco, esto último que acabo de ver un americano gritándole a una muchacha con una bandera de Puerto Rico que no te pongas eso en los Estados Unidos, que si tú eras ciudadana americana el viejo no sabía, el viejo se había metido un tabacón de marihuana para eso yo no sé que se había metido Armando Ginori, brother, que hueta el viejo yo no sé que coño le pasó pero el viejo criticando a una que es estadounidense por derecho diciéndole que no que no puede tener una bandera de Puerto Rico en los Estados Unidos yo me quedé loco, yo dije que mierda pasa aquí Tony Chaviano, brother, René Sanabria, brother, que hueta entonces yo pienso que esas dos cosas son detestables, tú sabes, eso no se puede permitir eso es algo que que tenemos que repudiarlo ¿si me entiendes? y yo encuentro muy bien que las personas, los de habla hispana las televisoras estas de Un División y Cuento Mundo le hagan su publicidad a esas cosas porque realmente eso no está correcto vuelvo y repito esa negrona churrosa golpeando a un señor que vino de México a visitar a su familia a sus familiares eso es una negrona es una churrosa lo que es eso ¿se entiende? ahora todos sabemos al mismo tiempo que ese mismo señor mexicano de 92 años que fue golpeado salvajemente por esta negrona churrosa posiblemente ya porque lo más seguro es que el señor tenga su visa de turista y si tiene visa de turista lo que le van a dar en la residencia sabemos que la negrona va a sentir el peso de la ley sabemos que el gobierno de los Estados Unidos va a resarcir esos daños que se le dice a ese señor ahora lo que yo no entiendo señores lo que yo no entiendo ni puedo comprender ni nunca voy a entender por qué estas televisoras Un División y Cuento Mundo especialmente hacen silencio ante la desgracia que cometen los comunistas en Latinoamérica y si sacan José Armando Rodríguez brother que vuelta y si sacan las noticias estas lo hacen como que lo dicen como que lo dicen como que no quiere decirlo porque hoy salieron los nicaragüenses a protestar y salieron ya te acabo ¿me entiendes? hoy en día los propios obispos de Nicaragua han salido a las calles a defender a su pueblo porque son sus pastores y las turbas las turbas de Daliero Ortega salieron a golpear a los obispos obispos con cabeza partida echando sangre el primero que no ha dicho nada es el Papa Francisco todo el mundo callado se espera que en cualquier momento ya junto con Venezuela Cuba Nicaragua se una a ese ya concierto de países en el que no se respeta nada que es un desastre y quieran hacer hasta una asamblea constituyente al igual que Venezuela porque si no lo saben ustedes si no lo saben ustedes estos países estos socialistas estos delincuentes así mismo le metieron una puñalada a un obispo le metieron una puñalada y todo y entre esos estoy seguro estoy completamente seguro que hay cubanos por supuesto traídos desde Cuba para hacer ese tipo de cosas este tipo de gente ya no es que dan puñalada a los obispos ya no saquearon la iglesia sacaron los papeles de la iglesia le metieron candela a la iglesia mataron niños mataron jóvenes no solamente en Venezuela no solamente en Nicaragua eso viene ocurriendo hace 60 años en Cuba y esto desde el Papa Francisco hasta el último delincuente que lo apoya allá abajo todos hacen un silencio asqueroso no hemos visto dedicar una hora en un división y en Cuentomundo a la situación que está sucediendo en Nicaragua esa gente necesita apoyo necesita del respaldo internacional señor y lo que hemos visto es un silencio total pero sin embargo prefieren seguir criticando que supuestamente la separación de familia de los niños en la frontera cuando esos niños que se han sido separados de su familia por lo menos tienen comida diaria por lo menos tienen un lugar donde dormir por lo menos tienen un guardia que los está cuidando no los está golpeando no los están matando sin embargo sobre lo otro se hace silencio señor es una realidad asquerosa estos comunistas latinoamericanos se roban el poder de una manera y se roban todos los derechos de la sociedad como si y tratan al pueblo como si fueran perros en cambio no hay una respuesta contundente de parte de la comunidad internacional no hay una sobre todo de la comunidad supuestamente latina revisen todo Facebook donde quiera usted no se habla de ese tema todo el mundo hace un silencio espantoso sobre ese tema la gente prefiere criticar a Donald Trump y criticar al país que los ha acogido el país que le ha dado la libertad y le ha dado comida sueños le ha dado oportunidades y prefiere callarse la desgracia de los comunistas asquerosos estos en latinoamerica de estos asesinos narcotraficantes estafadores delincuentes pedófilos los otros días los vio todo el mundo le metieron un balazo a un niño en Nicaragua y la noticia nada no pasa nada señores como es como que los comunistas están autorizados a matar a robar a hacer lo que le da la gana y la gente se calla en cambio cuando viene el país que se llama Estados Unidos y defiende la libertad y los derechos del pueblo se hace algo enseguida todo el mundo se eriza y todo el mundo se rasga las vestiduras y toda esa mierda esto es asqueroso de mi parte esto es asqueroso de mi parte señores yo no soporto eso yo no soporto eso a mi a mi las cosas son como son si me entiendes yo no voy a a decir una cosa por otra ni me voy a callar yo pienso yo pienso seguir continuando haciendo mis videitos y diciendo que todos esos delincuentes comunistas en latinoamérica son unos ladrones son unos asesinos son unos narcotraficantes son unos hijos de puta ¿eh? todo eso de carajo ese Raucatro ese Nicolás Maduro Daniel Ortega Rafael Correa Evo Morales el Tarrú ese de ahora en México de Andrés Manuel López Obrador toda esa gente eso es una banda eso es una banda de delincuentes disfrazados de diplomáticos disfrazados de presidente eso es una eso es una banda peor que la del Chapo Guzmán que la de Pablo Escobar Pablo Escobar y el Chapo Guzmán son unos niños de teta delante de esa gente porque si el Chapo Guzmán o Pablo Escobar te mataban un niño era por por error porque en realidad la bomba no era para él pero esta gente no esta gente ya hoy no solamente le metieron candela a una iglesia le metieron una puñalada a un obispo esta gente matan a quien tengan que matar se roban los derechos del pueblo eh y no pasa nada hablando de eso Tony Chaviano ahí vieron la la puertorriqueña churrosa socialista esa creo que congresista no sé que hablaba de Donald Trump y todo eso ahora está bajo investigación y creo que va a estar presa si no está presa ya por ladrona esa plata que mandó Estados Unidos para ayudar al pueblo parte de esa plata se la robó la de cara esa entonces de qué estamos hablando señor por eso mire mire por eso yo por eso yo no veo un división ni cuento mundo yo no veo un división ni cuento mundo no yo no veo eso yo veo eso de vez en cuando porque mi mamá no habla nada de inglés y yo a veces hablo inglés sobre todo cuando estoy durmiendo y y puedo entender un poco eso pero mi hermano José Alberto Labrada mire es un ejemplo Colombia es un médico cubano que se quedó en Colombia ciudadano colombiano ya un ejemplo de anticomunista ¿eh? ¿eh? Colombia le dijo no al comunismo Colombia dijo no a esos delincuentes no lo queremos aquí esos ladrones no lo queremos aquí esos asesinos no lo queremos aquí ¿eh? entonces señores eso es una banda de estafadores eso es una banda de 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 el día que se muera cada uno de esos desgraciados voy a hacer otra fiesta pero grande voy a como la cuando se murió Fidel me metí tres ¿no? en realidad fueron tres días de fiesta pero la fiesta duró una semana la fiesta duró me acuerdo casi diez días mi mujer me decía para para no para aquello era una alegría inmensa la que yo tenía adentro yo que tengo cara esta cara fea así como ustedes la ven donde quiera que yo llego todo el mundo piensa que yo estoy bravo y es que soy feo así por naturaleza todo el mundo me decía que tú tienes que tú estás tan contento que tú tienes que tú estás tan feliz y yo decía se murió el de caragua el bube ese que felicidad yo tenía señores ¿eh? entonces hay que llamar a los supuestos católicos a los supuestos al papa este que este papa oye señores ustedes han visto la diferencia entre el papa Francisco y el papa Juan Pablo II no tiene nada que ver una cosa con la otra señores el papa Francisco ha sido pieza clave para que el comunismo se expanda en Latinoamérica y el papa Juan Pablo II fue pieza clave para que desaparezca el comunismo en Europa fíjense ustedes ¿eh? el papa Francisco llega a Cuba primero va a ver al delincuente ladrón estafador gracias a yo muerto ya de Frider Castro le dice en público a Raúl Castro que admira a su hermano entonces cuando llega a los Estados Unidos no quiere saludar a Donald Trump no quiere hablar ni siquiera con nadie aquí y mucho menos pregunta ni por Jimmy Carter ni por el expresidente George Bush los dos enfermos gravemente enfermos y no preguntó por él no entonces en Cuba se fue hasta la casa del dictador se sentó con él conversó con él no sé si le metieron el dedo en el culo yo no sé cuántas cosas pasaron pero así fue y entonces la gente me dice pero tú no puedes decir eso pero como tú quieres que yo no lo diga si es la realidad de lo que está pasando ¿eh? al menos el papa Juan Pablo II ya todo viejo todo baboso y hecho mierda ¿eh? que llegó a La Habana y por lo menos dijo Cuba Libre Cuba Libre por lo menos hizo eso este nada este tipo que sí puede hablar y puede decir nada cuando llegó a La Habana ¿no? porque si quieres reunirte con la dama de Blanco no me reúno con la dama de Blanco ni con nadie la disidencia no porque los disidentes quieren hablar contigo no, 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 no en Cuba no hay disidencia entonces ¿qué tú quieres que yo te diga papa Francisco? que te respete si tú no te lo has ganado bro tú no te lo has ganado yo si yo tuviera que decir algo yo digo que soy católico si pertenece a alguna religión pero realmente este papa me tiene a mí ya medio encojonado no de ahora hace rato me tiene encojonado este tipo ¿eh? cuando se trata de estos comunistas churrosos ahí tú lo ves enseguida mandando mensajitos para no, vamos a hacer la paz vamos a llevarnos bien que reine la paz y la concordia entre los cristianos pero al final siempre quedan ellos el papa se metió en el medio de la supuesta negociación entre la dictadura de Nicolás Maduro y la oposición y al final ahí sigue Maduro ahí sigue Maduro narcotraficando matando gente robándole el derecho al pueblo de Venezuela matándolo de hambre cuando lo que tenía que haber hecho era condenar públicamente esos descarados porque eso es lo que son unos descarados brother no son otra cosa te lo repito mija esa gente son unos delincuentes ladrones estafadores asesinos narcotraficantes ¿eh? y nada de eso pero nada de eso lo es Donald Trump pero no solamente Donald Trump nada de eso lo es Obama ni lo es los presidentes Bush ni papá ni hijo no lo son entonces ¿cuál es el odio que ustedes le tienen a Estados Unidos? ¿cuál es la ¿cuál es la complicidad? con estos comunitas asquerosos ¿cuál es? ¿por qué no le pueden decir a esa gente de cara en su cara la verdad a ver yo estoy esperando ustedes lo vieron hoy hoy es día nueve creo hoy es día nueve si nueve de julio del dos mil dieciocho ¿eh? le metieron una puñal a un obispo en Nicaragua han saqueado iglesias hoy espérense algo que diga el papa a ver qué va a decir a ver qué va a decir a ver qué va a hacer lo más seguro según yo no va a ser nada y nada señores sean felices